Él es el interviniente. Él no va a ser el interviniente, doctor. Él no va a ser el interviniente. ¿Usted ha estado de servicio? ¿Qué tiene que ver eso? Él ha estado de servicio. A ver, a ver, doctor. A ver, señor. Hay que aclararse. A mí lo que me han informado es que el señor estaba transitando y una moto lineal lo ha querido asaltar. Él, en defensa propia o bajo qué circunstancias, sacó su arma y disparó. Eso está en investigación. Eso quiero que ustedes me digan. Está en investigación. Pero no estamos hablando de un ciudadano cualquiera. Estamos hablando de un partido policial que es policía 24-7. ¿Y eso qué tiene que ver, doctor? ¿Cómo que tiene que ver? Por eso yo le estoy preguntando a usted cuál es la normativa para que la fiscal provincial, en mérito al hecho que haya pasado, le diga al comisario, señor comisario, usted detenga al señor. Es que esa es la labor que tiene que hacer el comisario. No, 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 no es con la ley de la labor. Correcto, es una labor, pero es una facultad de la policía. Y la policía dispondrá si es que lo detiene o no lo detiene. ¿Y bajo qué argumentos no pueden detener aquí al... Porque es una facultad normativa. Constitución política, artículo 116. Y otra normativa es la ley orgánica de la policía. Doctor, en todo caso, eso puede usted también hacerlo valer con un avión de corpos. No, 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 perdón, perdón. Vamos a suponer que la policía no lo detiene. En su facultad. En calidad de citados. ¿Usted lo dispondrá con una prisión preventiva, correcto? No, pero lo tenemos aquí al señor. Usted lo dispondrá con una prisión preventiva. ¿Está bien? Así como usted me dice, usted lo va a imponer con un avión de corpos. Doctora, a mí no me quita la atribución de intervenir. Si yo veo que a usted la están asaltando, no es que yo diga, perdón, no estaba de servicio, me voy a retirar. Porque si a mí me lo hará alguna cámara o usted me reconoce que yo soy policía y he obviado el ejercicio de mi función fundamental, entonces yo voy a ser responsable de los actos que yo haga. ¿Qué le quiero decir, doctora? Para que usted me entienda. Que yo tengo la obligación de intervenir en mi servicio, en mi franco. Igual yo soy interventor. Pero no es que me va a venir la comisaría después en estricto, en su flarancia o en presunción. Pero él no ha sido interviniente, doctor. A él lo han querido. Doctora, perdóname, perdóneme usted con mucho respeto. A él lo han querido asaltar. Doctora, a mí también me ha pasado lo mismo. Le voy a enseñar mis actas. Yo he intervenido. A mí, doctora, yo he matado a una persona. Yo. Yo. Yo he intervenido. Le voy a enseñar ahorita mi acta, mi proceso. Yo soy abogado. Yo he intervenido y yo soy el interventor, doctora. No es que yo le esté diciendo cosas ajenas. Le voy a enseñar las actas a usted, pero enseñarle a usted. Entonces, usted no me va a venir a decir que el señor no puede ser ni juez ni parte porque el policía está en servicio 24-7, doctora. Comuniquele eso a su fiscal provincial. Eso es lo correcto. ¿Usted estaba de vacaciones? Lo que sea. Nosotros no estamos eximidos de responsabilidad. Mañana, doctora. Eso es lo que me ha indicado. Mire, yo voy a comunicarme con la provincial, que es la que va a llevar a cabo. Igual, este... Sí, ya me lo meto. Sí. En otras condiciones, doctora, hasta que, como dice el doctor, pienso no ponerme en calidad de detenido si fuera posible que confundan, además de que me contestan, solo ponerme a disposición de la de PINCRI con los documentos de acción que he hecho. Nada más. Y ya cuando esté en la de PINCRI, usted ya va consultando con el juez, ¿no? Para que disponga o no la preventiva, ¿no? Mientras tanto, yo no voy a poner la calidad de detenido de acuerdo a la normalidad. Y lo pondré a disposición porque la de PINCRI le tendrá que investigarlo, porque es un especializado. Y usted tiene que disponer en su acta, ¿no? Pasarlo a la de PINCRI. Así es. Nada más. Eso es lo que sí podría ser. Eso no quiere decir que le estoy desobedeciendo. Ya, a ver, le voy a consultar a la doctora. Periodistas, acá la comisaría de PRO tiene la intervención sobre un hecho de sangre realizado en horas de la mañana por un efectivo policial en situación de locaciones, el mismo que en su legítima defensa y el uso racional de la fuerza usó su arma de fuego con la finalidad de abatir al presunto delincuente, el mismo que iba a asaltarlo con otra arma de fuego, la cual poseía en ese momento, y que llegaron a una moto lineal con otro compañero. En ese momento, el policía estuvo siendo victimado por estos delincuentes, que uno de ellos bajó de la moto y con el arma de fuego que tenía en mano, quiso amedrentarlo para que entregué su celular. El mismo que la persona que estaba siendo asaltada tiró el celular hacia la puerta más alejada, con tal que no se ve en su celular y tener sus mandos libres para él manipular su arma de fuego personal que lo tenía en su cintura. Que al momento del forcejeo, él muy rápidamente usó su arma de fuego abatiendo al delincuente, el mismo que cayó al suelo aproximadamente después de 10 metros de estar huyendo para subirse a la moto al no lograr su objetivo. Ahora, comandante, ¿cómo se está realizando el proceso de investigación? Él está ahorita como detenido, está pasando procesos legales, va a ser llevado a otra jurisdicción. Y en un principio, la fiscal de turno dispuso de que lo pase como detenido. Lo mismo en el cual yo no he aceptado esa disposición, conversando con la fiscal y mencionando de que no podía yo detener a una persona mientras que no sea verdaderamente las circunstancias agravantes, ya que acá se ve que él ha hecho uso legítimo de su arma de fuego. Y por ende, en Florencia, los únicos que podemos disponer somos nosotros, como autoridad policial y así como la Constitución nos ordena. Ahora, el comandante me comentó también que ha conversado con el ministro del Interior que hay un respaldo hacia ustedes, a la policía, para que no se pueda volver a repetir este caso sobre este policía que está encarcelado, sobre este mismo caso que abatió a un delincuente. Eso es la verdad que usted está diciendo. Ha venido a esta comisaría nuestro viceministro del Interior, asimismo los abogados de la defensa pública del Ministerio del Interior, respaldándolo al colega policía y respaldándome a mí en mi decisión, en la cual pueda tomar o quien sabe pueda tener problemas posteriores. La cual eso nos hace ver que estamos siendo respaldados por el comando policial y por el Ministerio del Interior. Gracias.